¡Linda Cotavacina! ¡Linda Cotavacina! ¡Linda Cotavacina! ¡Más saludada! ¡Porque haces llorar a mi corazón! ¡Sabiendo que yo te quiero! ¡Sabiendo que yo te amo! ¡Tú me haces! ¡Tú me haces! ¡Sabiendo que yo te quiero! ¡Sabiendo que yo te amo! ¡Tú me haces! Que bienvenido a mi padre cuando salí de mi casa Que bienvenido a mi padre cuando salí de mi casa No vayas hijo querido, no vayas hijo de amor Para no ver su ventaja con la puerta cerrada Te vas a enterrar, te vas a sentir Para no ver su ventaja con la puerta cerrada Te vas a enterrar, te vas a sentir ¡Ay, ay, ay, señora Magdalena! Que bienvenido a mi corazón siento sofrida ¡Feliz cumpleaños madrecita Magdalena Rojas! Como también para su hija querida Carmen González Rojas ¡Feliz cumpleaños madrecita Magdalena Rojas! 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 Gracias.